muy buenas hoy os traigo un cuchillo de la casa san renmú al canal en concreto es el modelo 7130 o 71 30 y es un cuchillo muy ligero bastante capaz y que tiene un aspecto que recuerda muchísimo al ese izula que tiene un precio de unos 80 euros y que está realizado en hacer al carbono 1095 la cuestión es que este cuchillo tiene unas líneas muy similares de hoja y de mango aunque el interior digamos el esqueletizado es distinto y el acero que han utilizado en este caso es un 8 cr3 inoxidable con un tratamiento térmico que le da entre 58 y 60 hrc de dureza los acabados son muy buenos tiene un acabado tipo stonewash en la superficie que es bastante resistente tiene un vaciado alto prácticamente hasta el lomo plano que es muy cortador y bastante robusto y el mango original venía escletizado en acero con cuatro agujeros 1 2 3 y 4 este cuarto más grande pero yo decidí encordarlo porque a pesar de que tiene todos los bordes biselados lo veis alrededor de la silueta todo el cuchillo tiene el borde matado veríamos no tiene un canto vivo no se me hacía del todo cómodo en tareas en las que requiriese de hacer fuerza al mango y definitivamente pues acabé por encordarlo cogieron unos metros de paracor 550 e hice el encordado que veis que no tiene mucho misterio porque básicamente lo que he hecho ha sido darle vueltas al mango intercalando el paracor y al final pues bueno pasando uno de los remates ahorcándolo digamos con esta vuelta y dejando el final quemado en esta zona de aquí no tiene ningún misterio lo único que hice fue apretarlo bien para que no haya movimientos y ya está el cuchillo mide 17 centímetros totales de los cuales de los cuales 7 centímetros son de filo útil tiene buenos mecanizados el vaciado es muy bueno es preciso está bien centrado posee una muesca española para facilitar el reafilado y básicamente es una versión china del ese e izula pero sin sin falsificar lo diríamos básicamente han puesto el logo de san renmou no tiene el mismo escletizado interior que el izula y evidentemente tiene un precio muy diferente actualmente está en unos 18 euros más el iva porque a partir del día 1 de julio la comunidad económica europea obliga a cualquier vendedor ajeno a ella a cobrar el iva para luego recaudárselo a él eso es desde los 0 euros hasta los 150 euros en los que se agregaría el trámite de aduanas la cuestión es que hay mucha gente que se está quejando de eso pensando que es algo que está establecido por aliexpress pero no es así es algo que ha decidido la comunidad económica europea y que entraba ya en vigor este 1 de julio y que bueno ya se había hablado largamente de ello en otros sitios pero bueno la gente parece que aún así le ha pillado de sorpresa no es algo que cobre aliexpress nos lo cobra aliexpress pero luego aliexpress se lo tiene que pagar a nuestro país y eso repercute evidentemente en unos ingresos mayores para para mi país y para cualquiera que esté cobrando ese iva evidentemente eso incrementa la factura como digo yo en un 21 por ciento pero también hay una parte buena de todo esto y es que hasta ahora los únicos envíos exentos de de aduanas eran los que eran inferiores a 22 euros el importe del envío incluido y ahora eso sube hasta los 150 euros yo recuerdo perfectamente un paquete que tenía un importe de unos 30 dólares y que de trámite de aduanas e iva me querían cobrar un total de 28 euros por un paquete de 30 eso evidentemente suena estafa y dependiendo de quién te tramitase esas aduanas porque te cobraba realmente lo que le daba la gana porque entre lo que te cobraba correos por tramitártelo o lo que te cobraban empresas privadas de mensajería por tramitártelo pues bueno había diferencias no concordaba podías tramitarlo tú pero era una cuestión de hacer mucho papeleo y al final es un auténtico cristo es mucho mejor así prefiero pagar el iva y despreocuparme y pedir el volumen de cosas que me dé la gana hasta los 150 euros para evitarme esas aduanas y yo creo que para mí es una ventaja de hecho hablar de esto en un vídeo porque en las compras inferiores a 150 euros realmente sale ganando es así de sencillo solo pierdes diríamos en las de bajo importe que anteriormente hasta los 22 euros no te cobraban si vas a comprar cosas que cuesten más que eso evidentemente te interesa todo este rollo va porque esta pieza es china y actualmente tiene un precio de 18 euros más ese iva y se quedan más o menos unos 22 23 euros por 22 23 euros tenemos un cuchillo ultra ligero porque pesa tal y como lo veis encordado 67 gramos y el conjunto de funda y cuchillo pesa exactamente 100 gramos y es un cuchillo con tres milímetros y medio de grosor muy capaz de aguantar uso y abuso tiene un mango cómodo una vez encordado y es una opción ultra ligera que se puede llevar perfectamente en la mochila dentro o fuera del cinturón es una pieza que no molesta una de las cosas que no me gusta de este cuchillo es la funda la funda no es kidex aunque pueda parecerlo es un plástico y voy a enseñar lo que pasa cuando metemos el cuchillo en ella pues pasa esto no se va a caer pero hace un ruidito un tanto fiestero diríamos a mí eso es algo que me suele molestar mucho en las fundas me gustan las fundas de kidex habitualmente porque son silenciosas y porque son inmunes a la intemperie y son muy resistentes al desgaste estas piezas de plástico a veces con un mal golpe se pueden romper y habitualmente les pasa esto son bastante ruidosas este paracor se lo coloque yo y estos dos tornillos que veis aquí también se los coloque yo pero porque yo cambié el sistema de anclaje que poseía el cuchillo el cuchillo venía originalmente con este sistema de anclaje en la funda que es un sistema muy bueno y la verdad es que es bastante original tiene un pulsador metálico con el que podemos hacer girar este clip de nylon con fibra de vidrio y apretando hacia abajo podemos girarlo a una posición de 45 grados o seguir girándolo y pasar a 90 grados la cuestión es que bueno iba atornillado con cuatro tornillos en esta parte de la funda y yo decidí cambiarlo porque pues porque en este cuchillo me apetecía tener este anclaje y se lo canibalice ya os enseñaré esta pieza porque es una pieza con la que estoy muy contento la verdad qué es lo que hice pues colocarle uno de los clips giratorios que tenía por ahí que esté en este caso creo que viene del mundo de las emisoras no lo puedo jurar pero bueno al final es lo mismo tiene varias posiciones no tiene un seguro de botón como el otro pero me permite colocar en cualquier sitio mediante esta pinza el cuchillo y además pesa algo menos que el sistema original y también sobresale algo menos del cuerpo del cuchillo haciendo una funda un poquito más plana me parece una opción más ligera y más adecuada para este cuchillo y así de paso aprovechaba ese anclaje para otra funda es un cuchillo que por más o menos 22 23 euros que te va a salir ahora en casa puesto en casa cumple muy bien si alguno tiene la misma fobia que yo a los aceros al carbono y quería un unizula pues esta es una opción muy barata de probar la misma forma de hoja un peso muy parecido y un acero que se comporta bastante bien a pesar de no ser un mega acero tiene una retención de filo decente y funciona corta bien venía bien afilado de fábrica aunque ahora está bastante reafilado y es una pieza que ahora es que la hechas en la mochila o en una bolsa bandolera y ni te enteras de que lo llevas es muy ligerito 100 gramos si es cierto que hay opciones más ergonómicas que estas que está en concreto con menos peso por ejemplo algunos modelos de mora que también tienen un precio un precio también más económico que éste pero también hay que tener en cuenta que los cuchillos mora van a tener dos o dos milímetros medio de grosor este tiene tres milímetros y medio y es algo que da mucha confianza cuando sales por ahí y quieres tener un cuchillo que tenga un poco más de empaque a mí me gustan mucho los cuchillos compactos porque tienen un peso muy similar e incluso en muchas ocasiones más ligero que una navaja y son un cuchillo no tienen ningún eje ninguna parte que se pueda soltar simplemente es una pieza de acero que funciona y ya está entonces tiene sus ventajas mecánicamente es menos complejo tiene más fiabilidad y su desventaja que es que lo guardas ocupando un espacio mayor en longitud por lo demás el peso es muy ligero una pieza muy interesante para gente que le gusta hacer senderos el ligero de equipaje y quiere tener una mochila que pese poco pero que no quiera renunciar a tener un cuchillo de hoja fija que te dé toda la confianza del mundo una pieza interesante ligera si lo compráis por cualquier cuestión que os habéis encapechado como me pasó a mí yo sí os recomiendo que encordeéis el cabo porque se gana mucha comodidad el agarre mejora sensiblemente y la comodidad del mismo también a mí me cuadra muy bien la mano tiene una dactilera si os fijáis que aunque esté encordado se sigue conservando y el mango se ensancha hasta el final de manera que cuando haces cortes por tracción sigues teniendo agarre porque esto te encaja en la mano impide que el cuchillo se deslice hacia delante y si intentas hacer cortes empujando la propia dactilera tiene una especie de semi guarda que nos va a proteger también está bastante bien hecho evidentemente basándose en un súper ventas como el izula no podía salir nada malo y esta pieza está muy muy bien para el precio que tiene sin más espero que os haya gustado que os haya resultado de interés y un saludo